El jefe de la Unidad Técnica de Menores, José Guillermo Chemo del Solar, viajó a los Estados Unidos para ver a nuevos valores que se podrían sumar a la selección peruana. Según la Bicolor, el entrenador viajó para observar a jugadores peruanos de las categorías Sub-15 y Sub-17 en el Generation Adidas Cup 2024, que se realizó del 30 de marzo al 7 de abril en Florida. En el torneo participan todos los clubes de la MLS y equipos internacionales invitados. En esta competencia, Chemo del Solar evaluó el rendimiento de jóvenes futbolistas de nacionalidad peruana para futuras convocatorias de la Bicolor Sub-15 y Sub-17. Nombre Gabriel Alonso, categoría 2007, posición lateral izquierdo. Club Inter Miami, nombre Enzo Vito, categoría 2009, posición delantero. Club New York City, nombre Gabriel Sorto, categoría 2009, posición extremo, club Los Ángeles Galaxy, nombre Maison Barrillas, categoría 2009, posición delantero, club DC United. Nombre Marco Nicolacci, categoría 2009, posición defensa central, club DC United. Nombre Luka Nicolacci, categoría 2009, posición extremo, club DC United. Nombre Sean Gorley, categoría 2009, posición mediocampista, club Inter Miami. Nombre Braulio Peñalosa, categoría 2009, posición mediocampista, club Filadelfia Unión. La unidad técnica de menores al mando de José del Solar seguirá realizando visorias a nivel nacional e internacional, con el objetivo de potenciar a las selecciones juveniles, indicó la bicolor. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, a su regreso a Lima luego del Congreso de la Conmebol en Paraguay, se refirió a lo sucedido con Juan Aurich y Unión Huarán, quienes no participarán en la Liga 2. Sí, me enteré en Paraguay, lamentablemente son órganos independientes en los que yo no participo. Y vamos a ver, hoy tengo un directorio dentro de una hora y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Esto es irreversible, señor Lozano, o puede cambiar? No, nosotros no participamos. Lo que ya deciden los órganos independientes, nosotros no tenemos absolutamente ninguna injerencia. Así que hay que ser respetuoso de ello. Tras su primera experiencia como DT de la selección chilena, Ricardo Gareca fue consultado sobre cómo la afición peruana recibió la nueva etapa en su carrera. He notado que hay palabras de agradecimiento en las calles. En eso muy bien con la gente. Después he sentido críticas que entienden ellos de algunas críticas. Lo único que fue es respetar mis contratos el tiempo que estuve. Transcurrió ya un año medio. No esperaba que surgiera Chile después de un año y medio. Vino el presidente y varios dirigentes y me hablaron. Y me gustó. Lo noté algo muy serio. Dijo Gareca para D-Sport.